bueno vamos a hacer un vídeo que me han dicho en los comentarios que queréis ver cómo van los pichones venga los primeros son de Apolo y Diva esto de aquí Apolo y Diva vamos a verlo ahí fuera estos son Apolo y Diva vamos a verlos aquí mira son vallos como puede y este es Gavino de marrón estos son los dos los primeros pichones Apolo y Diva hijo de Apolo y Diva venga vamos por otro los segundos son Jerónimo y Reina es todo Jerónimo y Reina vamos a verlo allí Jerónimo y Reina estos están un poquito más pequeños estos son también vallos y este marrón como veis marrón y este vallo dos pigmentos de marrón venga vamos por otro los siguientes son estos el siguiente Samurai Olimpia vení para acá Samurai Olimpia vamos a verlo fuera Samurai Olimpia esto está más grandecito Samurai Olimpia un rosado y un prieto veis un prieto esto más más adelantadillo y un rosado a mí este color no me gusta el prieto este pero bueno a mí los prietos y los azules no me gustan yo respeto todos los colores vení para acá venga vamos por otro los siguientes son los siguientes Gladiatos y Olimpia Gladiatos y Olimpia aquí está mira esto qué color es más bonito este es un gadino y este es un blanco entero un jazmín hijo de Gladiatos y Olimpia un gadino aquí los tenéis mira qué cabeza más bonita estos dos Gladiatos y Olimpia Gladiatos y Olimpia venga vamos por otro dos los siguientes son estos Bravos y Minerva hijo de Bravos y Minerva dos rosados hijos de Bravos y Minerva aquí los tenéis hijo de Bravos y Minerva dos rosados pigmentación roja hijo de Bravos y Minerva bravos y Minerva vamos por otro dos ahora vamos estos son hijos de Leónida estos son hijos los hijos de Leónida y Afrodita Leónida y Afrodita hijo de Leónida y Afrodita aquí están mira qué bonitos todos son gabinos ya tirando a blanco porque ya sabéis que cuando se juntan varios varios gabinos pues cada vez se van poniendo más blancos y aquí los tenéis hijo de Leónida venga aquí Samurai Olimpia un prieto y un rosado Samurai que pasta chicos Amurai Olimpia vamos por otro un blanco y un gabino cigüeña bonitas bonitas cabezas y bonitos cuellos venga vamos por otro gracias chicos esto parece un poco agavinado en rojo y este es un rosado poca comida el padre más malo que que nada venga vamos por otro que pasa dos gavinos casi blancos que vamos por otro vamos a verlo ahí mejor afuera ha querido llover pero todavía no ha llovido a ver si vive pronto aquí tenemos un cigüeña y un gabino muy bonito buenas cabezas cigüeña ¿no veis? dos cigüeñas gabino y este es un gabino muy bonito bonitas cabezas bonitos pichones venga vamos por otro vamos a verlo ahí este es un gabino y un rosado de rojo un gabino y un rosado de rojo aquí los tenéis gabino y un rosado tan curioso la primera vez que están aquí a mirar y aquí un pichón que tendrá dos días a ver este es un pichoncillo tendrá dos días o tres le dan bien de comer venga vamos a ver otro venga ahí este es un prieto y un gabino yo lo que más tengo son gabinos en diferentes tonalidades se pasa un prietal y blanco y un gabino bueno tiene mira tiene pimiento marrón veis ya se están de tantos cruces se están ya tienen diferentes genes genes modificadores que van modificando las tonalidades cuando se juega con tantos colores venga vamos por otro venga vamos a ver aquí lo que hay en la voladera mira ahí tenéis a los hijos de Obama y mira ahora mismo acaban de darle de comer de Obama y de coral veis un azul y un cuervo azul y cuervo Obama y coral esta es la primera pareja la segunda espartaco y escarlata aquí escarlata es la hembra vaya que tiene ya dado este azulito este azulito probablemente se lo lleve a Martín de Jerez a mí sabéis que color azul y los prietos no me dan mira ahí tenéis un azul limpio Martín luego Platón y escarlata esos dos que están ahí arriba son gavinos y aquí la madre ya echan huevos y el padre Platón Platón los hijos de Platón y escarlata los hijos de Atila y Pastora que está hablándole de comer mira que bonito este color ya son como atigrados estos ya no son gavinos han salido atigrados con el gen tigre de Atila y de Pastora Espartaco y Victoria aquí tenéis a la hembra y Victoria un pedazo de hembra con un pichoncillo aquí nada más que hay un pichón Saburá y Minerva los pichoncillos un rosado y otro azul venga ahí azules ahí los tenéis estamos cercanos un poco y aquí los hijos de Hércules y Minerva dos blancos aquí los tenéis la Minerva y esta ni al padre dos blancos y esto es todo un saludo chicos